Amigos, amigas, nos encontramos en esta oportunidad con este joven ya experimentado que en base a sus rendimientos se ha convertido en un baluarte de esta defensa de Banfield y ya se metió en el corazón de los hinchas, Fabián Novera. ¿Cómo fue el primer entrenamiento que Matías llega? Les dice, muchachos, párense así, así. Uy, raro, raro. La verdad que estábamos haciendo otro juego totalmente distinto. Fue complicado adaptarse al método de juego, pero si ahora miro el jugador que era hace unos meses antes que venga Matías y lo que soy ahora, creo que hubo un cambio muy positivo. ¿Y tu debut que te tocó convertir, fue soñado? Creo que no, pero el resultado. Pero si después te pones a pensar, no había arrancado bien el partido, me habían cobrado un penal en contra. Bueno, fue complicado, pero pude sobrellevar ese hecho y convertir un gol en el debut creo que es algo que sueña cualquier jugador y siendo defensor creo que no es algo muy común. Ahora, aparte de futbolista, vos sos estudiante. Tuviste que hacer un trato con tu padre, ¿esto es verdad? El estudio es lo primordial. Obviamente ahora uno se dedica a esto, juega al fútbol, pero siempre me dijo, vos vas a jugar al fútbol estudiando. No me dio la chance de elegir, ni de hacer el trato, ni nada. Era eso o nada. ¿Y en la concentración a veces te pones a leer, aprovechas esos espacios? Sí, sí. Tanto concentración es como cuando termino de entrenar, quizás duermo unas 7 y ya el resto de las horas las uso para estudiar. Pero sí, en la concentración hay mucho tiempo libre, mucho tiempo que no tenés que hacer nada, no tenés tampoco nada para hacer y uno agarra un libro y trata de abrir la cabeza y despejarse también de este ambiente. Hablás del ambiente del fútbol, el hecho de ser futbolista, de ya ser conocido, te trajo nuevas amistades, conociste nuevas personas. Hay muchas personas que obviamente se acercan por interés y no es bueno, pero uno lo sabe tratar. Están los amigos de toda la vida, de la infancia, la familia, los chicos del club que son personas, la verdad. Muy buenas, me hice un grupo de amigos muy importante en lo que es ese grupo. Y bueno, pero uno sabe quién se acerca y quién no por interés. ¿Y así como lo haces adentro de la cancha, en el fútbol, en el ping pong, también te defendés bien? No, no, soy de los peorcitos. La verdad soy uno de los peores en el ping pong. Capaz al metido de bolsa fue un poquito más, pero no, en el ping pong me ganan todo. Pero creo que hace bastante estoy jugando y no mejoré nada, así que en el fútbol algo mejoré por lo menos. ¿Quiénes son los mejores a ver del plantel? Y está González Bettini, Toledo. Toledo es un fenómeno. No sé si está para jugar al fútbol o para el ping pong. Está ahí. Después está Juan García. Hay varios, hay varios que juegan bien. Igual si te nombro todo lo que me ganan no termino más, pues te nombro toda la lista. Así que te digo a esos tres. ¿Y para vos qué es Juan García? Y en este momento es algo muy importante en mi vida. Uno está pensando todo el tiempo en el club, en tratar de mejorarlo. Me puse en la piel del hincha, en tratar de volver a primera, que es lo que todos soñamos. Y bueno, como te decía recién, es algo muy importante y es el club que me dio la oportunidad de poder seguir jugando al fútbol. Es decir, que te encariñaste un poco en el club. Algún cantito de la hinchada que te guste. La banda del taladro ya llegó. Es un tema que se canta cada partido que termina y podemos festejar y sumar a tres. Ese tema es el primero que suena y se descontrola el vestuario. Y esos momentos son únicos, son los que te reconfortan, los que te llenan de energía. Y la verdad que es muy lindo compartirlo con este grupo, como digo siempre. La idea es dejar una marca en el club, que se ha recordado. Creo que la gente merece un ascenso este año y espero que lo podamos cumplir. Creo que estamos haciendo las cosas para lograrlo, para poder hacer ese sueño realidad. Todos soñamos llegar a junio festejando con la cancha repleta, dando la vuelta, que es el sueño y por lo que trabajamos todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!